Brazos abiertos entonces, con Teo, listo, 3, 2, 1, Bungie Si, esa soy yo Para desgracia de mi mamá siempre me han gustado los deportes extremos Hace dos meses viajé hasta Tolima para cumplir mi sueño de hacer paracaidismo La experiencia maravillosa Estar cayendo no se siente como creía que lo iba a sentir El viento golpea fuerte pero no ahoga La sensación de estarse cayendo solo dura el primer segundo al dejar la avioneta Y luego simplemente vuelas Inmediatamente después de tocar tierra quería repetir Hoy me levanté muy temprano porque llegó la hora de tachar en la lista mi siguiente sueño Saltar desde un puente Viajé 3 horas para llegar al punto del salto y aquí estoy, decidí hacerlo Este es el puente desde donde saltaré Bueno, mi compañero Felipe está colocando los anclajes Son las cintas a donde se van a conectar las cuerdas Son estos chorizos que tenemos aquí Este es el elástico Estos anclajes son fijos pues son estáticos A ese conectamos la cuerda y a la cuerda conectamos una espuma Que protege a las personas de no golpearse Y ahorita ya ellos van a terminar de colocar la plataforma Y otras cositas que necesitamos para recuperar a las personas Todo deporte de aventuras, sea bungee, sea parapente, rafting, torrentismo, lo que sea Debe hacerse bajo las más estrictas normales de seguridad Bueno, se llegó la hora, debería estar muy feliz y lo estoy Pero no sé por qué esta vez si tengo nervios Listo, tres, dos, uno, bungee Finalmente lo hice En los escasos 5 segundos de caída sentí que moría Lo único que alcanzó a pasarme por la mente fue ¿Qué estoy haciendo? Definitivamente el salto bungee se ganó el primer puesto en el ranking de deportes extremos Ahora no sé qué sigue Estoy satisfecha de haber podido sentir el placer de la caída libre Un puente a 10.000 pies de altura saltando desde una avioneta Y desde un puente a 70 metros sobre el agua ¡Felicidades! ¡Hey! ¡Gracias! ¿Qué pareció? ¡Uh, genial! Espectacular Espectacular esta palabra Que tengo el corazón muy bien puesto Eso es lo que dice mi abuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!